¿Que confía en ti? ¿Qué tal si tú confías en mí? ¿No estabas ahí la última vez que escapó? ¿No encontraste los cuerpos? ¿No viste tu rostro? No, ni siquiera puedo imaginarlo. Pero eso no implica que esto sea lo correcto. No voy a dejar que escape de nuevo. ¡No puedo! Bueno, qué mal, Yuri. ¿Por qué no moriré esta noche? Felicidades. Podrás vivir el resto de tu vida tras las rejas. Y todo te lo debo a ti. Dios, qué belleza. Solo voy a disfrutarlo un poquito. ¡Fuera de mi camino! Sabes que no puedo hacer eso. ¡Abre los ojos! ¡Veo todo borroso! ¿Te importa más ser bueno que hacer el bien? ¡Siempre fue así! Antes creías que se podían lograr ambas cosas. Sí, pero luego maduré. ¡Lo dices como si nunca hubieras salvado a alguien! ¡Ah! ¡Y no murió nadie bajo tu cuidado! Deberías haberlo entendido. ¡Fuera de mi camino! ¡Sabes que no puedo hacer eso! ¡Estoy tratando de hacer lo correcto! ¡Como si supieras lo que eso significa! ¡Abre los ojos! ¡Veo todo borroso! ¿Te importa más ser bueno que hacer el bien? ¡Siempre fue así! Antes creías que se podían lograr ambas cosas. Sí, pero luego maduré. ¡Ah! Lo dices como si nunca hubieras salvado a alguien. La flama muere esta noche. ¡Fuera de mi camino! ¡Sabes que no puedo hacer eso! ¡Estoy tratando de hacer lo correcto! ¡Como si supieras lo que eso significa! ¡Tú esperas e intentas! ¡Yo actúo! ¿Y nunca te equivocas? ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Sabes que no puedo hacer eso! Estoy tratando de hacer lo correcto Como si supieras lo que eso significa Tú esperas e intentas ¡Yo actúo! ¡Abre los ojos! Veo todo borroso ¿Te importa más ser bueno que hacer el bien? Siempre fue así Antes creías que se podía lograr ambas cosas Sí, pero luego maduré Lo dices como si nunca hubieras salvado a alguien Y no murió nadie bajo tu cuidado ¡Lo tomo! ¡Tú eras quien querías! ¡Eres un tonto! Y no tienes autoridad para hablar de justicia ¿Por qué la tendrías? Solo eres un tipo en un disfraz Jugando al héroe ¡Judy! 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 ¿Estás bien? ¡Judy! 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 Debes ordenar tus prioridades Conozco mis prioridades Yo No dejaré que la flama lastime a nadie más Lo encontraré ¡De alguna forma! ¡Judy! 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 Gracias por ver el video. Debo continuar. Gracias por ver el video. ¿Qué se parece a uno de los misteriums de Beck? ¿Te ayudo? El misterium está infectado por un virus o algo parecido y atrapó a alguien en su interior. El sistema debería reiniciarse si se ejecuta la condición de punto de interrupción, pero intenta no lastimarte en el proceso. ¿Cómo podría lastimarme si es solo una ilusión? Eso, amigos míos, es lo que intentamos descubrir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Mira! Debo encontrarla. ¡Lucha con la vida! ¿Piderman? ¿Qué es lo que ves ahí? ¡Un montón de malhechores, incluyendo a Misterio! Sé que sonará raro, pero Cody y yo vemos que quien haya corrompido nuestros misterios, creo este misterio solidario. Quieren instruparme usando ilusiones armadas para torturar a la gente. ¿Crees que si derrotas a estas... ¡Auxilio! Debo encontrarla. ¡Y luchas por tu vida! ¡Vamos a bordo de Spiderman! ¡J gazote de Spiderman! ¡J gazote de Spiderman! ¡No puedes salvar a nadie si no te salvas a ti mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hice! ¡Santo cielo! ¡Eso fue horrible! ¡Está bien! ¡Ya terminó! ¡Impresionante! Así que por esto te llaman superhéroe. ¡De verdad me trajo chocolates en la primera cita! ¡Ah! Encontraste uno de los cuatro diarios de desarrollo. A ver si le apasionaba este proyecto. Desafortunadamente, hay más gente atrapada en los Misteriums por toda la ciudad. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto y llevarlo ante la justicia. Todo este asunto de los Misteriums está muy raro, pero... Si hay gente atrapada, debo ayudarlos. E intentaré averiguar qué sucede en realidad. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es el plan! Bien Miles, recuerda, todo es una ilusión. Hasta ese falso misterio. ¡Vaya! Esto en verdad no parece una ilusión. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? ¡Gracias! 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 ¡Sáquenme de aquí! Ese es el plan. Asegura que te miráramos la voz antes de cruzarme, Spider-Man. Bien, Miles. Recuerda, todo es una ilusión. Hasta ese falso misterio. ¡Maya! Esto en verdad no parece una ilusión. ¿Cómo hacen esto? ¡Apuesto a que eso te volvió! ¡Apuesto a que eso te volvió! ¡Sáquenme de aquí! Ese es el plan. Asegura que te miráramos la voz antes de cruzarme, Spider-Man. Bien, Miles. Recuerda, todo es una ilusión. Hasta ese falso misterio. ¡Vaya! Esto en verdad no parece una ilusión. ¿Cómo hacen esto? ¡Vaya! ¡Quéoo más! ¡Vaya! 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 Ah, ¿hola? Esta ilusión es una ilusión. ¿Para qué subieron? ¡Pobre que es la ilusión! ¡Tu dolor es real! ¡Pisa al frente! ¡Eso es! Solo... necesito un minuto. Tómate el tiempo que necesites. Estás a salvo. ¡Encuéntrame, si te atreves! ¡Seré tu conejo blanco! ¡Vamos! ¡Seré tu conejo blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 Seré tu Conejo Blanco Bienvenido a la intersección de las vidas ¡Ven! ¡Ven! Bienvenido a la intersección de las vidas ¡Ven! ¿Qué esperaban más de esos? ¡Ven! Bienvenido a la intersección de las vidas ¡Ven! 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 ¡No puedes! Encuéntrame psiquiante Seré tu conejo blanco Bienvenido al misterio Bienvenido al misterio Bienvenido al misterio Esperaban más que por pringente Spider-Man Bienvenido al misterio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.